Yo no te vayas, yo no te vayas, quédate conmigo Es mentiroso este hombre, es mentiroso Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos a contar Que todo va bien aunque no te lo creas Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Sabes, si por estar en brazos tuyo alguien lo consuela Quien te quiere, cada guerra te partí Un beso y una flor, te quiere una caricia y un adiós Stop believing, hold on to the feelings we like Oh 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 Gracias por ver el video.